El lunes 14 de noviembre inicia el registro de acreencias de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanal de la SUAICOPERART. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria recordó el proceso y convocó a los socios para que se den cita a la oficina matriz, ubicada en la calle Mariscal Amar 35 y Tomás Ordóñez, lugar donde deberán registrarse. Y la gente que haga este registro inmediatamente podrá cobrar el monto de mil dólares. Es importante señalar que este monto de mil dólares corresponde a la devolución que hace la COSEDE por el Seguro de Depósitos. Para la primera fase de devolución de ahorros, las personas naturales y jurídicas deben presentar una serie de requisitos. Solicitud dirigida al liquidador de la institución financiera. El documento debe estar firmado por el titular de la cuenta y debe contar con los números de contacto del acreedor. Original y copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte. Así como original y copia de la libreta de ahorros o certificado de depósito. Después del registro, los socios accederán a la primera fase de devolución de dinero, que se efectuarán a través de la Corporación de Seguro de Depósitos COSEDE y que cubrirá a todos los socios y depositantes, sin importar el monto que haya tenido. Si usted se registra, sale, dice si es socio de la cooperativa e inmediatamente puede acercarse a las oficinas de la cooperativa JEP, quien nos va a apoyar en la devolución del monto de mil dólares por parte de la COSEDE. En el caso de que el socio no compareciere personalmente el cobro de su acreencia, podrá hacerlo un delegado mediante poder especial otorgado por el socio con cláusula especial para el cobro. Pero si el socio hubiere fallecido, sus herederos presentarán posesión efectiva de bienes hereditarios, certificado liberatorio de impuestos y un poder especial en el cual los herederos faculten el cobro. Entonces es muy importante que la gente tome atención en esto y que vayan lo más pronto posible. Para las personas que tienen deudas pendientes con la cerrada cooperativa, la institución fiscalizadora resaltó que sus deudas no están exentas del pago, por lo que solicitaron a los socios a acercarse a las oficinas de la Casa Bancaria.